En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 28 de septiembre de 2023. Pasa rápido el tiempo, ya estamos en octubre, las cosas avanzan y avanzan en la dirección que realmente no nos agrada. Junqueras y Sánchez. Sánchez y Oriol Junqueras siguen con ese pulso mediático para ver si realmente claudica el sanchismo frente a las exigencias de Esquerra Republicana. Junts, Bildu, PNV, BNG y toda la tropa que quiere acabar con la nación española. Sánchez, por gobernar lo que sea, ya lo sabemos. Está eufórico. Anunciaba hoy que, por supuesto, que va a arreditar el gobierno que ha estado presidiendo en los últimos cuatro años. Y así la humanidad podrá respirar aliviada porque ha sido salvada de las garras de la ultraderecha. Esto decía Pedro Sánchez en un acto esta misma mañana. Quiero trasladarle un mensaje a esa derecha que afloja los cordones sanitarios cuando no los elimina y que se rinde ante la ola reaccionaria de la ultraderecha. A esa derecha que ahora se suma al negacionismo climático, como acabamos de ver en la tramitación en el Parlamento Europeo de la Ley de Restauración de la Naturaleza. A esa derecha entreguista, quiero decirle que la socialdemocracia nunca va a claudicar. A esta gran familia política, corazón intelectual del modelo social europeo, jamás, si me permiten la expresión coloquial, le va a temblar las piernas. No nos van a temblar nunca las piernas. Al contrario. Lo que vamos a hacer es combatir el veneno del odio que la extrema derecha siembra en nuestras comunidades. Es hora de que el adelante de los socialistas y demócratas resuene con mucha más fuerza que el atrás de los involucionistas. Con mucha mayor convicción y con mucha mayor determinación. Y si me lo permitís, también con mucho más orgullo. Bueno, es que es maravilloso escuchar los discursos de Sánchez. Nunca había sido tan sencillo conseguir reunir a una cantidad de borregos, que simplemente bastase con decir extrema derecha, ultraderecha, derecha, extrema, en un discurso de apenas un minuto, siete veces. Pero habría que preguntarle a Pedro Sánchez, cuando habla de la ultraderecha, extrema derecha, ¿a qué ultraderecha se refiere? ¿Se refiere a la misma que decía el propio Pedro Sánchez? Y creo que la argamasa, al menos para la socialdemocracia, la argamasa de toda esa España constitucional siempre ha sido la solidaridad. La solidaridad entre españoles y la solidaridad entre territorios. Y precisamente esa solidaridad entre territorios es la que cuestiona el secesionismo, la que impugna el secesionismo. El señor Torra no es más ni menos que el Depend de la política española. Es el Depend de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política. Que lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de libertades. Maravilloso, como Pedro Sánchez. Y debe estar enfrente. Bueno, enfrente, enfrente no. Boca abajo. Maravilloso, boca abajo. Y hasta el fondo, ¿eh? Porque claro, hay que salvar el falcón. Estas son las convicciones de Pedro Sánchez, de esa socialdemocracia. Que bueno, lo hablábamos ayer en la tertulia con Gonzalo. Ciertamente, el significado, si uno es de izquierdas, oye, tendrá que defender que no haya privilegios para unos, pero si se necesita formar gobierno, entonces sí damos privilegios a un segmento de la sociedad, perjudicando al resto. Podría ser comprensible que vascos, catalanes, gallegos, o al menos una parte de ellos, bueno, pues dijesen de forma egoísta, como este tipo nos concede privilegios, vamos a votar al PSOE. Pero que esto lo haga y lo vote un extremeño, un andaluz, un murciano, un valenciano, un madrileño, es el sumum de la estupidez. Pero ya sabemos que Pedro Sánchez se vale de ello. Ahora, Junquera replica. Dice que no vale solo con la puntita, que tiene que ser entera. Establecer la justicia que ha sido pervertida cuando hay personas que han sido condenadas o que son perseguidas por haber hecho algo que no es un delito y que no está recogido en el Código Penal. Por lo tanto, dependerá de cuál sea la actitud del Partido Socialista y de su candidato. Y no renunciaremos a negociar a la celebración de un referéndum en Cataluña porque no podemos renunciar al derecho al voto y no podemos renunciar a la democracia. Pues ya sabes, Pedro. Enfrente no. Enfrente la socialdemocracia no va a estar. Al menos si quiere seguir gobernando España. Le tendrás que poner boca abajo. Aunque bueno, ya está acostumbrado. Lleva muchos años actuando de esa manera. Veremos a ver, porque ya saben ustedes que iniciamos un próximo capítulo que empezará la semana que viene. Mañana hay votación en el Congreso. Esa segunda votación, la que se presenta Núñez Bijo. Bueno, bastaría con una mayoría simple, pero ni siquiera sería suficiente. Porque el cuadro sanchista, unido al unísono, por la defensa de la igualdad, de los derechos humanos, de la libertad y para salvar el planeta, va a votar en contra. Es la socialdemocracia. Y la imagen es perpéntica del día. La hemos presenciado en Aragón. Allí hemos visto una batalla entre la ministra de Igualdad, que iba acompañada de PAM, y la presidenta de las Cortes de Aragón. Sucedía lo siguiente. Negaba el saludo a Irene Montero y también a Ángela Rodríguez PAM, la presidenta de Aragón. Hay que tener en cuenta que en el vídeo no se escucha bien, pero Irene Montero cuando llega le dice lo siguiente a la presidenta de las Cortes de Aragón, que como ustedes saben, forma parte de Vox. Le dice, me alegro de que nos encontremos en un evento europeo para defender el derecho al aborto. Entrando en ese terreno, pues bueno, lo que es Irene Montero. Es que también al final, pues cada uno es lo que es. Y muchos han defendido este gesto porque, no sé si ustedes recuerdan, en Castilla y León, siete procuradores, en Castilla y León ya saben que no se dice diputados, sino que siete procuradores del Partido Socialista Obrero Español, se negaron a saludar al presidente de las Cortes, es decir, a la inversa, que forma parte de Vox. Este es el vídeo que han rescatado muchos usuarios en redes sociales. Pues bueno, algunos justifican que no haya saludado a Irene Montero y que no haya saludado, que haya negado el saludo a Ángela Rodríguez. ¡Pam! En ellos hacen lo mismo, pero hay que hay una cosa que es sustancial. Las formas importan, y mucho. Primero, la presidenta de las Cortes de Aragón no representa a Vox, representa a todos los aragoneses. Segundo, si tú actúas como actuaron esos procuradores en Castilla y León, pierdes la razón. Muchas veces, y lo escuchamos a menudo, que no, es que estos recurren al acoso, como el cerdo ese del canal de iglesias que estaba con Isabel Díaz Ayuso el otro día, que también se hizo muy viral ayer, que lleva acosándole a tres años por el tema de las residencias de ancianos, que al final Ayuso dijo, mire, oiga, usted lleva tres años persiguiéndome por esto, de verdad usted se cree que yo he afirmado que fallezcan los ancianos. Claro, esa actitud, al que es de izquierda le parece fenomenal, el acoso. Y luego se replica en la derecha. Pero es que al final, si tú replicas los comportamientos de la izquierda, no te convierte en mejor, sino en igual. Igual de maleducado, de vulgar, de soez, de zacio. Igual de impresentable. La presidenta de las Cortes de Aragón podría haber respondido con ingenio, es fácil desmontar las tonterías de Irene Montero, cuando le dice, me alegro mucho de estar aquí en este evento por el derecho al aborto. Podría haber respondido, a mí me apena tener que presenciar esto, pero mi cargo me obliga, ojalá pronto dejemos de llamar al aborto un derecho, cuando es evidente que no lo es. Le estrechas la mano. Y a Pam lo mismo. Y quedas por encima de ellos. Si te pones a su nivel, pues sí, seguramente los más fanáticos te aplaudirán, pero la conducta es exactamente la misma. Si te molesta que los procuradores no estrechen la mano al presidente de las Cortes de Castilla y León, por ser de Vox, tampoco te puede parecer bien que la presidenta de las Cortes de Aragón, que no representa a Vox, sino a todos los aragoneses, no estreche la mano a Irene Montero. Por muy mal que nos caiga, a mí ya saben que mucha estima no le tengo. Pero las formas importan, el decoro importa. Y sobre todo, la diferenciación. Porque si copias las mismas armas, y si dices, bueno, como ellos recurren a la calumnia, al acoso, a la mentira, a la agitación, al activismo más pueril, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Y vamos a empezar con mentiras, noticias falsas, porque son las armas que ellos utilizan. Entonces, no te convierte en mejor persona, ni en mejor líder, ni en mejor nada. Sino que te convierten en exactamente lo que representa esa izquierda y por lo que muchos criticamos. Que es la mala educación que representa Irene Montero y su tropa. Él no saber estar. O el otro día, el Partido Socialista, lo vimos, salía Óscar Puente, con zapatillas. Y dices, hay que ser, ya es una cuestión ya casi de estética, pues es más sortera. Ir al Congreso de los Diputados en traje con zapatillas de deporte. ¿Como ellos lo hacen, vamos a ir así al Congreso también ahora nosotros? Hombre, evidentemente no. Habrá que distinguirse. Incluso aunque vivamos en una sociedad que ya casi no valora las formas, ni apenas le presta importancia al decoro. Porque si no, repito, no somos mejores. Somos igual de miserables. ¡Comenzamos! Pues ya está con nosotros Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Hola, Jano. Segunda semana ya que vamos a cumplir. Segunda semana y una enorme acogida que desde aquí queremos darle las gracias a todos los que estáis ahí día a día. Y bueno, la verdad, la mayoría de comentarios muy positivos, detalles que hay que mejorar. Técnicos clásicos. De los que tomamos nota. Por ejemplo, hoy leía un comentario que nos decía, nos lo facilita también Héctor, que está atento. Héctor siempre está ahí con nosotros. Sí, Héctor siempre está con nosotros. Que nos decía, oye, la musiquita del editorial, hay demasiado, ponla solo tres minutitos. Eso lo vamos a hacer. Hoy lo hemos hecho. Hoy lo hemos hecho. Sí, 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 por eso. Bueno, pues que opine la gente. A mí me gustaba la musiquita. A mí personalmente me gustaba toda la editorial. ¿Toda la editorial? Sí, pero bueno, ya sabes que yo soy mi especialista. Bueno, vamos probando. Vamos probando. Pero sí, desde aquí les agradecemos mucho el apoyo, que hemos cosechado medio millón de visualizaciones con el programa de libertad, que no está nada mal. Sí, sí. Para la primera semana. Y muchos suscriptores en YouTube también. En redes sociales también se están moviendo mucho los vídeos. Se viralizó muchísimo un vídeo de Manuel Llamas el otro día. Así que nada, muy bien. Muy contentos, la verdad. De reproducciones, sí. En fin, vamos con la dura realidad. Ya no la realidad virtual, sino la dura realidad. Y la actualidad. Vamos a repasar rápidamente las noticias del día y comenzamos con una encuesta llamativa, encuesta que publica El Mundo y que le ha realizado Sigma 2. Y es que, según, fíjense, esta empresa demoscópica, Núñez Feijóo saldría muy beneficiado de esa sesión de investidura, pese a no conseguir, obviamente, el objetivo principal del líder del Partido Popular, que era haber sido investido presidente. Recordamos la votación. 172 votos a favor, 178 en contra. Y, claro, ¿por qué os preguntaréis que sale beneficiado? Pues porque, según esta encuesta, habría calado ya no solo en los votantes del Partido Popular, sino también en los votantes de Vox, del partido de Abascal, y también incluso del Partido Socialista. La encuesta dice que el 90% de los votantes de Vox estaría a favor de investir a Feijóo como presidente y también el 19% de los votantes socialistas investirían a Feijóo, presidente de España, Jano, según esta encuesta de Sigma 2. Por ejemplo. Por ejemplo. El 90%, por ejemplo. Sabía que ibas a criticar la encuesta. De hecho, el otro día Julito criticó mucho las encuestas. Pues aquí tiene otro ejemplo. Yo no tengo esa cruza como la que tiene Julito contra este tipo de encuestas, pero vamos, son encuestas que, a ver, personalmente, ya Feijóo no lo voté en las pasadas elecciones y por mucho que me gustase el discurso en las formas y digas, oye, sí, tiene un nivel más alto, yo no lo votaría en una repetición electoral. O sea, a mí, a fin de cuentas, es un discurso muy bien, pero la práctica es lo que importa. O sea, bueno. También es que esto siempre depende de la pregunta, que es uno de los problemas que tienen los referéndums. Hay otros tantos. Como el que haya leído mi último libro, ahí sabe que hay un capítulo específico contra eso, pero uno de los problemas que tienen los referéndums es según cómo planteas una pregunta, también que en una encuesta, claro, te puede dar este tipo de resultados. Es que no sabemos, la clave es qué ha preguntado usted. Pero bueno, yo creo que Feijóo sí que ha salido con una imagen más positiva que la de las elecciones, o por lo menos en el votante de derechas. Sí, sí, hombre, también es verdad que tenía una imagen es que la campaña fue tan lamentable. La campaña fue horrible, por eso mismo lo digo. Tan lamentable. Pero bueno, nada, esto, pues muy bien. En la encuesta que publica el diario El Mundo, que por supuesto el diario El Mundo no tiene ninguna afinidad con el Partido Popular. A ver, está bien destacarla porque era curiosa. También es un día, hay que reconocerlo, flojo de actualidad. Entonces yo tengo que rascar. Se lo ha comido todo la investidura. Mañana tendremos otra sesión con la votación, la segunda votación. De la semana que viene ya te adelanto que va a ser intensa, seguro, porque pasamos a la siguiente fase, que es Sánchez, la amnistía tendrá en algún momento que decir si la va a hacer o no. Tendrá que explicar a su votante qué va a hacer con sus votos. Sí, bueno, dirá que hemos salvado a la ultraderecha, a la extrema derecha. De hecho ya lo ha dicho hoy. Sí, estará con ese rollo. Y los cuatro lo aplaudirán y ya está. Bueno, ¿qué más tenemos? Otra protagonista del día, el foco mediático estaba esta mañana en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acudido al programa de Telecinco a la mirada crítica pues para analizar toda la actualidad política que no es poca y mucho más después de esta sesión de investidura de esta semana. Pues bien, entre los principales titulares que ha dejado Ayuso ha defendido a capa y espada obviamente al líder del partido, a Feijó asegurando que volvería a ganar las elecciones con más ventaja que las pasadas y que el PP saldría a la calle como ya hizo el pasado domingo, el domingo 24, si el gobierno aprueba una ley de amnistía. Y por último, y aquí lo más importante, se ha mostrado muy tajante y muy contundente al asegurar que si se cumplen los planes de Sánchez para España, el país va camino de una dictadura. Héctor, vamos a escuchar a Ayuso. Que decir que España es un país golpista, que lo que sucedió el 1 de octubre es falso, que las fuerzas y cuerpos de seguridad que protegen a los débiles, a las mujeres, a la infancia, cuando hay incendios, cuando hay problemas, o sea, los que sí que nos custodian y nos ayudan, son casi esbirros para esta gente. Decir que la malversación de caudales públicos para sufragar todo esto no se tiene que olvidar, que los graves delitos se tienen que condonar, que quemar las calles de Barcelona y expulsar empresas no sucedió, que los jueces españoles son fachas, decir todo esto, acabar con el Estado de Derecho, es gravísimo. Esto nos lleva a un Estado dictatorial. En el momento en el que la democracia se sitúa por encima de la ley, estamos en una democracia que no es real, porque es como decir que sumamos los que estamos aquí en esta mesa y decimos que te expropiamos tu casa y tú dices, oye, pero es que es mi vivienda, digo ya, pero es que es democrático, lo hemos decidido entre todos. O tú sufres una agresión sexual y para promover la convivencia pues lo borramos del código penal. Oye, no ha habido delito, ¿vale? Oye, ¿qué pasa? En el momento en el que España los delitos pesan más o menos dependiendo de quién es la víctima o de quién lo comete, eso es un abuso. Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, Jano, que no le falta razón. En una cosa sí que tengo que decir que discrepo y es cuando dice, no, la democracia no puede estar por encima de la ley. Hombre, es que el problema de la democracia es ese, que a fin de cuentas el fundamento democrático es terrible. O sea, a los demócratas no les gusta esto, ¿no? Pero es la realidad. O sea, la democracia, claro, existe una mayoría que legisla, tú has escogido a tus representantes, pues igual que se aprobaban leyes raciales, o que sean injustas o que moralmente sean reprochables, pero se hace de forma democrática. Entonces, en eso no tiene razón. Por eso la democracia es terrible, por ese fundamento que tiene. Y es que si tienes una mayoría, todo vale. Lo convertimos en legal y se acabó el problema. No, la democracia no es las leyes que son moralmente inaceptables no se pueden aprobar, no, precisamente porque sí se puede, ese es el gran problema que tiene la democracia. Pero bueno, si en todo lo demás tiene razón, pues una evidencia tampoco... Y había que preguntarse también cuánto tiempo va a tardar Isabel Díaz Ayuso en plantearse liderar el partido a nivel nacional. Parece que ahora está muy del lado de Feijó. pero esto es un clásico. Pero hay mucho votante del Partido Popular, de la derecha en general, que sí que pide que Ayuso coja las riendas del partido porque consideran que puede hacer más gente a la izquierda y conseguiría más votos que Feijó. Yo el otro día lo hablábamos también aquí un poco. Yo creo que Ayuso es un producto de Madrid, que en Madrid funciona muy bien, igual que lo hacía en su momento Esperanza Aguirre. No sé yo a nivel nacional cómo funcionaría. Hombre, yo prefiero Ayuso antes que Feijó, desde luego, pero... Podemos sacarlo luego en la tertulia. Sí, lo podemos comentar. Por ejemplo. Sí, podemos comentarlo, pero no sé. A ver, esto lo veremos a la todo el mundo, claro. Cierra filas con Feijó. Es que está muy bien Feijó. Está muy bien, pero en cuanto a Sánchez ya presidente... Eso es. Ahí veremos. ¿Qué discurso más bueno hizo usted? Venga, estamos todos con una... Esto, la política tiene otros mecanismos. ¿Qué más tenemos? Bueno, y mientras hablamos de la investidura, también del piquito de Rubiales y de un largo etcétera, los precios aquí en España siguen subiendo. Nuevo repunte en el IPC de nueve décimas en septiembre, alcanzando el 3,5%, principalmente por el encarecimiento de la electricidad y también importante de los carburantes que lo notamos todos los días en los bolsillos los españoles. También es importante destacar que es la mayor subida del índice para un solo mes desde la que se produjo en julio del 2022. Por otro lado, también es importante destacar la inflación subyacente que excluye, recordamos, los alimentos no elaborados y los precios de la energía que se sitúa en un 5,8%. Es decir, parece que se estabiliza aunque Jano sigue siendo bastante alta. Y lo que decía, mientras nos olvidamos un poco de esto, que es lo que nos afecta realmente a nuestro día a día, hablamos del beso de Rubiales, de la salvación femenina, pero los precios siguen por las nubes, los salarios siguen estancados y los españoles los seguimos pasando mal día tras día. Y además aquí que muchas veces se dice, no, pues entonces que se suba el sueldo, que es como el mecanismo que si los precios están altos para que el poder adquisitivo siga estando igual, subimos los salarios. Que esto es lo que diría un comunista, un socialista que no entiende nada de economía. Que lo dice, pero esto es lo que provocaría todavía más inflación. Es que la receta de la inflación no es sencilla, sobre todo cuando dices, vale, ¿qué hacemos? Subimos los tipos de interés. Pero así contraes la demanda. Por lo tanto, puedes entrar en recesión. O sea, no es sencilla acabar con la inflación. Además, que es bueno, en Estados Unidos es verdad que el motivo por el que ellos tienen una inflación tan alta es diferente al que tenemos nosotros en Europa. Pero no es fácil acabar con la inflación. Supone un duro golpe y bueno, de momento veremos, a ver, la subyacente baja, que no está mal, que excluye, hay que recordar, la subyacente es diferente de la inflación porque excluye las energías y los alimentos no elaborados. Esto también es importante tenerlo en cuenta cuando decimos oye, inflación, inflación subyacente, ¿cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Pero... Sí, estaría bien reanalizarlo un día también con economistas que vengan al estudio. Sí, nos podemos... Porque es un tema que siempre dejamos como un poco de lado pero es que... Sí, es que bueno, hoy en día... Pero es que claro, la actualidad manda pero sí, seguramente tendremos tiempo y esperemos que este programa tenga larga vida al menos en este canal. En este canal y seguro sí, nos podemos traer... A mí me viene a la cabeza Rayo. Rayo. Nos podemos traer... Ruiz Jarabo, lo escribía en el Iberal con nosotros también. Ruiz Jarabo. Ya tenemos ahí un debate fantástico. Sí, y hablar un día Marc Vidal. Marc Vidal, Muy buen tipo también. Efectivamente. O sea que sí, si lo haremos... Están invitados los tres, ya lo saben. Ya lo saben que están invitados. Sí, lo saben. En algún momento aparecerán esto. Vamos dosificándolo poco porque no caben todos en la mesa. La noticia internacional y nos vamos con la tertulia. Vamos a analizar la noticia internacional del día. Nuevas medidas del gobierno italiano para intentar controlar la masiva inmigración ilegal que llega cada año a sus costas y que está preocupando mucho al gobierno italiano. El ejecutivo de Giorgia Meloni ha aprobado este pasado miércoles un decreto que acelerará los análisis médicos a los inmigrantes que se declaren importante, muy importante, menores de edad y de esta manera los expulsará si estos exámenes determinan que son mayores, obviamente, de 18 años. Es decir, si la edad referida no es cierta, que muchas veces suele pasar esto, la justicia italiana podrá acusar al individuo de un delito, de falso testimonio y condenarle directamente a ser expulsado del país. Hay que recordar que Italia ha registrado un volumen de llegadas muy importante y también preocupante, solo comparable con la crisis migratoria de 2015 y 2016. Fíjense, en lo que va de año, Italia ha recibido más de 133.000 inmigrantes, el doble que en todo el año 2022. Esto también repercute ya no solo a Italia, Janos, sino también a toda la Unión Europea, por supuesto. Sí, pero la Unión Europea se ha dado las manos, ¿eh? Sí, se ha dado las manos sobre todos los países del norte. Claro, los veían, ay, qué bestias sois, que no los acogéis, pero digamos, vale. Las famosas cuotas de inmigrantes que muchos países costeros están intentando luchar. Es injusto, la Unión Europea tan unida que está para prohibir en todos los países la estupidez que se les ocurre y con esto dejan a España, a Italia, completamente solos. Sí. Y luego encima se ponen estupendos a las elecciones de moral, que es un tema complejo, desde luego que es un tema complejo, pero vamos, de ahí a no colaborar, pues oiga, si somos Unión Europea nos somos para todo, no solo para prohibir y que todo el mundo vaya en bicicleta y vivir en el mundo este co-friendly de la piruleta, no, 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 nos somos para todo. Y el gobierno italiano al fin y al cabo pues está intentando ejecutar medidas para frenar esto porque es desbordante. Con lo que decías de las edades, pasaba con futbolistas incluso. Efectivamente. Futbolistas que decían no, tengo 19 años. Que jugaban a la sub-16 y tenían 25, 22 años. Y luego decían ah, pues no, este no tiene 19, este tiene 35. Si no recuerdo mal los hermanos Obama que jugaban en el Atlético de Madrid. Creo que fue uno de los casos. Yo me acuerdo uno del Inter de Milán, que no me acuerdo su nombre, pero sí que me acuerdo que fue muy sonado, que más se descubrió después de mucho tiempo. Sí, sí, que jugó mucho tiempo. Y que parecía que era muy jovencito y luego tenía 30 y pico. A ver, también es verdad que nosotros vivimos en la burbuja europea, cada vez más pinchada, pero claro, que la vida en África es muy dura. Durísima, durísima. Hay que entender en todo el continente, pero vamos, en el centro de África, sí, entonces hay que tener todas las partes, los inmigrantes, pero también la inmigración. El tema de la inmigración es un tema complejo, pero qué hacer si no... Es que es un gran dilema. Eso sí que es un tema de debate, porque ahí sí que se mezcla lo moral, lo humano, con lo práctico y con la posibilidad que tienes tú de absorción de inmigrantes. Claro. Económico también, un debate económico que entra, por supuesto, no puedes absorber tantos inmigrantes y tu economía no da para más. Y luego también, cómo defiendes tus fronteras si no es con el uso de la fuerza. Eso es. Pero claro, el uso de la fuerza implica víctimas. Como ya pasó hace poco. Que es un tema muy complicado. Pero bueno, pues nada, vamos ya con la tertulieta. Vamos con la tertulieta. Pues arrancamos la tertulieta de hoy con un estreno también, en este caso, el hijo pródigo. Álvaro Bernal, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí, Jano. Por fin te volvemos a ver. Por fin. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Si la dicha es buena. Así es. Y Daniel de Fernando, ¿qué tal? Ya habitual, ¿eh? Aquí el pesado de los jueves. Por desgracia, el pesado de los jueves. Bueno, vamos a empezar porque tenemos ultimísima hora. Sí. Y bueno, cuéntanos. Bueno, nos tenemos que ir directamente porque más que contar hay que ver al pleno del Ayuntamiento de Madrid. Héctor, ha pasado lo siguiente, le ha pasado, mejor dicho, al al alcalde, a José Luis Matías Alameda. Es que no se ve, no se aprecia. ¿Lo habéis visto? Le da tres toquecitos a la cara. Efectivamente. Bueno, pues ya hemos visto al concejal socialista. Espera, espera. Se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Biondi la cara tres veces. Ya sabemos... No, y sobre todo... Guarden silencio, está hablando el alcalde, por favor. Señor presidente, es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora Maroto, espero que tome medidas porque jamás se puede tocar como ha hecho él tres veces en la cara. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Biondi, usted no tiene el turno de palabra. Creo que ha quedado bastante claro lo que ha hecho usted y es más, le llamo al orden por primera vez y le advierto que si le llamo al orden por segunda vez tiene que abandonar el salón de plenos. Le llamo al orden por segunda vez. Como le vuelva a llamar al orden le echo del salón de plenos. Señor Biondi, abandone el salón de plenos inmediatamente. Por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos. ¿A quién tengo que pedir, por favor, que alguien acompañe al señor Biondi fuera del salón de plenos? Seguridad. Por favor, ruego a los servicios de la cámara que saquen al señor Biondi y si hace falta llamar a la policía municipal que lo hagan. Levántese y marchese al salón de plenos, por favor. Vamos a pasar a votaciones. Pues esto es lo que ha pasado, chicos. ¿Qué os parece? A mí lo que me sorprende es que lo ha hecho por querer hablar e intervenir cuando uno dice que se le vuelva a llamar al orden pues se acaba de agredir al alcalde. O sea, no le parece suficiente motivo. No lo sé, la verdad es que esto... Qué distinto Almeida, así como habla ahora cuando la lía en sus saques de honor y todo eso. Almeida es verdad que otra cosa no, pero... Sí, sí. Hombre, tiene un buen carácter. Yo no digo que no sea normal. Digo que nunca le había visto así, estoy flipando. Sí, sí. Está como fuera de personaje. Yo haría eso peor, pero vamos que... Nos estamos acostumbrando tanto a este tipo de comportamientos macarras, chulescos, o sea, cada vez son más frecuentes realmente que al final cabe preguntarse incluso si son fruto de disfuncionalidades individuales o al final una consecuencia lógica de la zafiedad que se promueve porque, en fin, o sea, no me extraña nada la reacción que he visto después la hemos visto doscientas mil veces antes y lo otro, pues en fin, pues una prolongación más, un pasito más hacia adelante. Entonces, no sé, complejo... Si empezamos con el ideal diciendo que negaba ese saludo y demás, claro, al final es como si dices, como le ha tocado tres golpetitos en la cara, el concejal, como si ahora de repente uno de Vox en un municipio o no sé qué, hace lo mismo, dice, es que ellos también lo hacen. No, no, es que lo que hay que criticar es este comportamiento que es racibilista, puro y duro, que tiene el peso que yo no sé si están nerviosos porque ven que lo de la amnistía van a pagar un precio muy caro y porque ven que no hay un gran consenso por parte de esa derecha que es un auténtico milagro que todavía en España digamos sea un 50-50 porque teniendo los medios de comunicación, las universidades, la educación pública, todas las grandes compañías de su lado con el mensaje, lo que es un milagro es que todavía resista un 50% de la población al bombardeo continuo. Yo no sé si es eso o qué le pasa, pero estamos viviendo una situación que la izquierda, la verdad, es una cosa lamentable. Jano, perdón que te interrumpa, pero es que hay reacción justamente del socialista Dani Biondi, ha puesto un tuit después de lo sucedido, dice, pido disculpas al señor Almeida por lo sucedido al final de mi intervención al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos, intercambio verbal, no hace alusión a los toquecitos en la cara, ya se lo he transmitido a través del señor Caravante al no poder hacerlo directamente, ha sido un error que lamento mucho, pero no menciona por lo que vemos los tocamientos, sino el intercambio verbal entre ambos. Me hace mucha gracia cuando la gente pide perdón sin pedirlo. Es la leche, es la leche. Este sería el caso. Con Rubiales pasa un poco eso. Sí. A quien se haya sentido ofendido, si alguien se ha sentido ofendido, que es un clásico. Los condicionales, sí, sí. Sí, pero es lo que decía Álvaro, que estamos ya llegando a un nivel que dices, oye, no sabes si es que este tipo está mal de la cabeza, si es un macarra particular o si es algo ya casi general y por lo que vemos viene a ser una conducta casi generalizada más que una cuestión particular. O sea, lo hemos visto en el Congreso la falta de decoro, la falta de respeto a las instituciones, a tus propios votantes cuando Sánchez dice no, que suba este Oscar Puente, que suba con zapatillas de deporte. Y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿usted qué hace con un traje y zapatillas de deporte? Fue perfectamente calculado además. O sea, no es que la macarrada de Oscar Puente fuera algo que sorprendiera. De hecho, es una cuestión además que podemos comentar. La gente dice que Sánchez quiso subir a Oscar Puente porque no quería hablar él, porque no quería que le formulasen preguntas incómodas en relación con la amnistía. Yo creo que fue un cachondeo por su parte simplemente para reírse del Congreso. Por eso digo que al final esto, más que conductas individuales, excepcionales, son un poco la tónica común a la que nos estamos acostumbrando y es lamentable. Vamos, me parece lo menos grave que ha hecho Sánchez de todo. A ver si. Sí, no, hombre. Reírse se ha reído ya muchísimas otras veces. No me sorprende nada. Sí, no es lo peor que ha hecho Sánchez, pero sí que es cierto que es un poco esa falta de decoro, la falta de las formas. Y yo me pregunto, si esto, imagínense que hubiese sido Ortega Smith, que se lo hace a, no sé si Rita Maestre, sigue Rita Maestre en el pleno este del ayuntamiento, estaba en el ayuntamiento. Imagínate que Ortega Smith acaba su intervención, va a Rita Maestre, le da unos documentos y le toca tres veces la carita. ¿De qué estaríamos hablando? Además, lo más gracioso es que el propio PSOE creo que habló de la ley del embudo. Como diciendo que es algo que opera en contra de ellos. Sí, es maravilloso. Que dijeron que bueno, que a ellos no se le toleran cosas, que bueno, pues a las derechas sí que se les toleran y demás. Aquí hemos hablado de eso, el PSOE es el partido del régimen, está claro, el que implanta la agenda globalista en España porque es el encargado de hacerlo, porque si lo hiciera a la derecha se incendiaría la calle. O sea, es un buen ejemplo que has puesto, Han, imagínate que esto hubiera sucedido de alguien de derechas a una mujer de izquierdas en el pleno. ¿Cómo estaría ahora mismo Twitter? ¿Cómo estaría ahora mismo toda la izquierda? Y además, ¿verdad? Nada que ver con respecto a lo que ha pasado ahora. Sí, pero yo a veces lo pienso así. Bueno, a ver si estos se dan cuenta cuando escuchábamos la investidura, ¿no? El PSOE hay que llegar a acuerdos que no, tío, olvidaros de estas historias. olvidaros de compadrear con el PSOE, de intentar vamos a ser amigos, vamos a llegar a acuerdos, que no hay nada que llegar a acuerdos con esta gente. De todos modos, o sea, yo entiendo que el PP o que haya una parte sustancial del electorado del PP que sí que prefiera el acercamiento a Sánchez. Si lo decíais el otro día con Miguel y con Julito, lo decíais aquí, que las diferencias ideológicas entre PP y PSOE no son sustanciales, vamos, no son diferencias de peso y al final, hombre, hay matices y cosas por el estilo. Otra cosa es con esto de la amnistía, que el PP guarda algo más de... Bueno, guarda un poco más las formas en eso. Pero sí que te diría... No, pero el PP parece que sí que tiene algo... O sea, con la amnistía no negocia ya, pero es que tampoco negociabais con otras cosas que cinco años después habéis acabado negociando. Yo te diría que sí que hay una desconexión entre el electorado del Partido Popular, obviamente de todo su electorado, pero sí, gran parte del electorado del Partido Popular, que incluso en estas pasas elecciones ha votado al Partido Popular, que no está de acuerdo con lo que dicen sus líderes, pero que dicen ahí yo voto a PP porque Vox me parece demasiado radical, yo conozco mucha gente así, que dice, oye macho, estás de acuerdo con todo lo que dice Vox, pero luego a la hora de votar, votas a Feijó porque es que son muy radicales, y dices, a ver, esto pasa mucho más de lo que creemos dentro del electorado y hay una clara desconexión entre lo que defiende Borja Semper, por poner un ejemplo, lo que defiende el electorado del PP, pero bueno, no sé yo vosotros si creéis que eso es así, si no, obviamente habrá algunos que no, que les parecerá maravilloso a Borja Semper, no digo que no, pero es verdad, yo conozco muchos casos de gente que vota al PP en nacionales y luego en su día a día tú lo escuchas en el ámbito privado, te da una opinión acerca sobre temas relacionados con el feminismo, el cambio climático, todos estos grandes dogmas, estas religiones de Estado que vivimos ahora y están completamente en contra de sus líderes. Eso, por conectar con una cosa que ha dicho Dani que creo que es importante decirla, se dice que el PP, por ejemplo, con la amnistía no traga, pero no traga desde el planteamiento equivocado, que esto también se ha comentado aquí, no traga con un argumento puramente legalista, incluso he visto que el día albendodo hablaba de un engendro que es el patriotismo constitucional, que esto daría para otro tema. Es que eso es lo peor, ese es el gran problema. El patriotismo constitucional es una cosa que se lo inventa un alemán, un tal Rolf Sternberger o algo así, porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania no se podría hablar de patriotismo alemán, porque el Deutschland uberales y tal y cual evidentemente no daba para ese tipo de reivindicaciones y esto es algo que incorporamos en España, incorporamos en España, se ha hablado de peces barba, es el que lo trae a España, el tema este del patriotismo constitucional y es precisamente lo que genera una impotencia para luchar contra otros nacionalismos que por mucho que se fundamenten en hechos históricos falsos y en leyendas también falsas, por lo menos van al meollo de la cuestión, es decir, tratan de cimentar un patriotismo sobre aquello, sobre lo que se tendría que cimentar, otra cosa es que carezcan de ello realmente, con lo cual se vean abocados a decir, entonces el PP no puede luchar realmente contra eso precisamente porque no lo hace desde, digamos, una perspectiva potente. Sí, lo hace desde esa perspectiva de que si la Constitución permitiese la amnistia, pues habría amnistia. Pero hablando, ya que habláis de eso, tenemos también ultimísima hora, en este caso, un comunicado conjunto de Junts, Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP. La CUP no, Esquerra Republicana y Junts, han pactado que no investirán a la CUP, pero al final... Se nos pasa por fiar los de Televisión Española. Está bien empleado como al PP compropiarse del PSOE, claro, si es que al final... Como decía, Esquerra Republicana y Junts han pactado que no investirán a Pedro Sánchez, al candidato socialista, si no se compromete antes a negociar aquí lo importante de la noticia, un referéndum independentista, además de aprobar, bueno, ya lo sabemos esto, la ley de amnistía para anular, como conocíamos también, los procesos judiciales del proceso. Las formaciones dirigidas, recordamos, por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont acaban de registrar esta petición, estas resoluciones conjuntas en el Parlamento de Cataluña, en la que supone su primer acuerdo para fijar unas condiciones comunes a la reelección del presidente en funciones. Es decir, aparte de la ley de amnistía, hay que sentarse a la mesa ya de negociación para un referéndum independentista. ¿Cómo lo han dicho literalmente, perdona, Javi? Negociar un referéndum. Negociar un referéndum. Pero no dicen que sea vinculante ni nada. Es que las palabras importan en esto y mucho, ¿eh? Es que además es una cosa evidente. O sea, si tú en la vida ordinaria negociases con alguien y te diera todo lo que quieres, ¿por qué no ir un poco más allá? O sea, es que yo también haría lo mismo. Bueno, de hecho, me hace gracia porque dicen que son buenos negociadores porque dicen, ostras, mira, haciendo lo que estoy haciendo, estoy calmando las ansias. Se supone que con el indulto ya se habían calmado. Ahora, de repente, parece que ha vuelto turbulento otra vez y hay que aplacarlo otra vez, pero su estrategia negociadora consiste en dar todo lo que quiera el otro. Con lo cual, así también se negocia. El indicado, perdón, dice, si no se compromete a trabajar por un referéndum. Ya estamos viendo que como las palabras importan y mucho, claro, no se compromete a trabajar. Pues bueno, oye, si ya nos metieron en la mesa de negociaciones, que eso ya es todo un insulto porque tú estás ya diciendo que sí hay un conflicto. Hay un conflicto que vamos a negociar el conflicto catalán. Aquí el único conflicto que hay es que desgraciadamente hay un sector de la sociedad catalana, no toda, porque muchas veces decimos, no, los catalanes, no, los catalanes no, un sector de la sociedad catalana que apoya a estos tipos y que estos tipos van en contra de la nación española y que sí, que es la constitución y tal, pero eso volveríamos a la parte... La nación que es precisamente la que les garantiza esa condición de políticos. Bueno, de hecho, se lo decía Faijo el otro día a Rufián, que en eso estuvo bien, digo, qué terrible es este estado opresor que está usted aquí sentado y cobrando todos los meses. Pero lo cierto es que, claro, tú dices, vale, estos tipos están ahí y al final lo que decía Álvaro, nosotros vamos dando pasos, dando pasos, dando pasos, pero ahora cuando te dicen negociar, estamos dispuestos a negociar, oye, quien te dice a ti que Sánchez no se compromete, que en la mesa sale de diálogo infame, digan, pues vamos a hablar de lo del referéndum y ya les bastaría. O sea, yo quizá esto, esta gente, en fin, serán muchas cosas, pero tonta no es, estarán ya diciendo para que de la amnistía quede y la gente se le olvide, como se nos han olvidado tantísimos escándalos, vamos a decirlo del referéndum y así Sánchez que diga, no, 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 el referéndum, decían ustedes que iba a haber un referéndum y yo he detenido ese referéndum en Cataluña, pero la escuela de la amnistía. Y la gente dirá, ah, bueno, no es tan grave porque no han conseguido sus objetivos. Esto funciona así, la psicología de masas lo explica fenomenal Le Bon, ese libro que tiene maravilloso, es así como funciona. Pero lo que, en el sentido de lo que decía Álvaro, bueno, y de lo que estás diciendo tú un poco, o sea, tan culpable, y entiéndase lo que voy a decir, tan culpable es la derecha como la izquierda de las concesiones a los catalanes, porque si uno tira del hilo, o sea, Eduardo Dato, creo que es en 1913, cuando necesita apoyos en el Parlamento, se alía con la llega regionalista, Miguel Primo Rivera, que era capitán general de Barcelona, cuando llega al poder da muchísimas prendas y ventajas a la burguesía catalana, Franco, si alguien puede quejarse de Franco, son los andaluces y los extremeños, desde luego no los catalanes, ni los vascos, luego Suárez, luego Aznar, con el Majestic, luego Rajoy, con lo que, con lo que, vamos, lo del 1 de octubre, todo eso. Sí, que no quería intervenir, que no quería intervenir, que el 155, eso, uy, es que eso es muy violento, muy tal. O sea, al final la derecha también ha sido culpable de ir cumpliendo con la agenda que evidentemente es progresiva, o sea, ellos, aunque su objetivo sea uno, no van a llegar el día uno y decirme independizo. No, hombre, es secuencial, es progresivo, y es lo que tú dices, es la psicología de masas, es pido hasta allí y me quedo hasta aquí, que es lo que yo en realidad quiero, ya llegaré hasta ahí, ¿sabes? Voy por pasos, es secuencial. Pero porque ya... Nadie ha hecho tanto como Sánchez, desde luego, pero que esto tiene una larguísima historia. Sí, que no es que de repente, uy, ha tocado Sánchez y TV3 ahora la controla los secesionistas y la educación catalana... Lo grave es que Sánchez se plantee pactar con esta gentuza, sí, pero es todavía muchísimo más grave que esta gentuza esté sentada en el Parlamento. Bueno, ahora sí quieres hablar de eso, tú eres partidario de prohibirlos. O sea, una vez está sentada en el Parlamento, ya es susceptible de recibir pactos. Sí, sí. Ahora sí quieres hablamos de eso, que eso me parece un debate interesante. Eso sí que quiero hacer, bueno, para empezar, decir que Sánchez se compromete es un oxímoro. Por eso se lo piden, quizás, pero bueno, que su palabra vale. Por eso se compromete él, él dice yo que me tengo que comprometer a lo que queráis, a qué me tengo que comprometer. Mi promesa sincera como socialdemócrata cuál es hoy. Porque además comentabas tú el otro día una cosa, Jano, que decías en relación con la excarcelación y las rebajas de penas y tal y cual, evidentemente 10 duelen más que 1 y 15 duelen más que 10, pero 1.100 duelen lo mismo que 1.200, cuando el tapón se pasa de rosca y es algo a lo que yo creo con lo que yo creo que juega Sánchez que es la saturación. O sea, yo no sé las centenares de veces que tiene que haber mentido y sinceramente me costaría a lo mejor enumerar 15 o 20 porque ya no diferencio lo que habla de lo que miente, al final todo se envuelve con lo cual una mentira es una mentira, dos son dos, mil son una forma de hacer política progresiva. Por resistir. Es que además nos hemos acostumbrado a que un escándalo tape al siguiente, que eso es muy grave. Porque de repente sale algo entre otras cosas. Claro, a ver si puede pasar a mí pero no contaba en noticias de agosto, no hay nada que decir. Eso es no conocer el país en el que vives. Si hay algo que es aquí potente es la maquinaria del Partido Socialista. O sea, cuando la maquinaria del Partido Socialista te enfila hasta que no acaba contigo no para. Y tienes medios de comunicación, instituciones públicas, todos, hasta Pau Gasol con un comunicado. Xavi Alonso, que yo por cierto como aficionado del Real Madrid espero que no sea entrenador del Real Madrid después de ese infame me da decepcionado enormemente. Sí, sí. En cambio, Carvajal, mira. Que se retiren uno y no. Uno y no, y uno y no. Capitán. Pero bueno, que esa maquinaria acaba y te liquida, ¿no? Que Peugeot Rubiales jugaba yo creo. Es decir, me toras, se tendrán a ver si hay alguna noticia de Tailandia y tal y se olvidan de mí. No, 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 no. Cuando el peso te enfila no se olvida de ti. Bueno. Dani, que me expliques por qué. Yo no estoy de acuerdo. Pero me gustaría saber porque tú sí que estás a favor de que en muchos países están prohibiendo los partidos secesionistas. Sí, sí. Pero ¿por qué tú los prohibirías? Porque me parece que es interesante. O sea, es un debate larguísimo que nos podría llevar a discutir los cimientos mismos del sistema que nos rige. Pero yo pienso, por hacerlo corto, pienso que sencillamente uno que, o sea, una persona que quiera violentar el bien común y la comunidad política de manera tan frontal no se puede presentar. Igual que si me dijeras que hay un partido que se presenta diciendo que va a matar a toda la gente que mida menos de unos 60, por ejemplo. No, no, no me pongas esa cara porque evidentemente no es lo mismo. Cuando es un paralelismo no es lo mismo, es un paralelismo. Pero a lo largo de la historia sí que ha habido casos de los de unos 60, pero lo que tenía... La democracia ha sacralizado, la democracia ha sacralizado. Vamos a ver, tú cuando, esto lo explica, lo explica bien Julito, no sé si lo dijo aquí el otro día porque no me acuerdo, pero lo estaba hablando con el otro día. Tú cuando haces una ley tú lo que haces es santificar algo. ¿Vale? O sea, tú haces... ¿Por qué me parece mal la legalización de las drogas? Porque cuando legalizas las drogas estás de un modo u otro, aunque haya, porque vivimos en la modernidad, haya una presunta distinción entre lo legal y lo moral. De algún modo eso está intrínseco a nosotros y entonces cuando tú legalizas algo de algún modo lo estás moralizando. ¿Vale? Lo estás legitimando. Si es legítimo, o sea, si los partidos independentistas, no igual que sean catalanes, que sean lo que sean, son legales, de algún modo los estás moralizando, de algún modo los estás legitimando, de algún modo estás diciendo que es tan válido el tipo que dice que hay que quebrar la comunidad política que el tipo que pelea por el bien común de esa comunidad política. Y puesto que la moral debe ser no una especie de disciplina aparte como pretenden los filósofos modernos, sino debe ser una especie de paraguas que lo englobe todo y desde lo que se juzgue todo, el juicio moral aplicado a este caso es evidente que no salen las cuentas. No es lo mismo un tipo que pretende el bien común que un tipo que pretende la ruptura de la comunidad política. Esto nos llevaría todavía más lejos, que es que yo pienso, al contrario que Jano, porque lo hemos debatido a veces, que la comunidad política precede al individuo y creo que es evidente lo que dice Aristóteles cuando empieza la política, que cualquiera que pueda prescindir de la comunidad es una bestia o un dios, porque al final uno no elige dónde nacer, por ejemplo. Le dan a luz sus padres y eso ya es una primera semilla de comunidad política, llámalo familia, pero eso es una primera semilla de comunidad. Entonces, bueno, yo creo que el bien de la comunidad precede al del individuo precisamente porque es la condición de posibilidad del individuo y por eso creo, lo que pasa es que me he ido lejos y no quería, por eso creo que los independentistas catalanes o independentistas de lo que sea, cualquiera que pretenda violentar el bien común, cualquier partido debería ser ilegalizado. Carlos Álvaro, ¿qué piensas? De hecho, voy a seguirle para que nos repliquéis a los dos. Yo quizás supongo demasiado, pero bueno, partamos de esta premisa, Vox, el PP, Sumar, partidos de todo el espectro político pretenden lo mejor para España. Cada uno desde sus respectivos puntos de vista, cada uno según sus parámetros, pero vamos a suponer que pretenden lo mejor para España. Con lo cual, yo soy... Que es mucho suponer. Que es mucho suponer, he empezado diciendo eso. Pero bueno, supongámoslo. Entonces, sí que estoy en contra de ilegalizar a partidos que evidentemente simplemente tienen una perspectiva distinta a la mía porque supongo, quizás es demasiado suponer, que pretenden lo mejor para España. Ahora bien, un partido cuyo objetivo explícito y deliberado es atentar contra todo aquello que pueda beneficiar a España, yo pienso que tampoco tiene cabida y pongo otro ejemplo porque quizás, como siempre se habla de los independentistas y tal y cual, salgamos un poco de ese cerco. Imaginemos que un partido, no me parece tan difícil suponer esto a 20, 30 años vista, dice que si él gana las elecciones va a ceder las Canarias, Ceuta y Melilla, Marruecos y se va a salir de España. Eso sería un acto radicalmente contrario a los intereses de España, pero podríamos decir que al final, si hay mucha gente que piensa eso, mejor que estén dentro del Parlamento y habilitarles vías legales para que puedan cumplir ese objetivo antes que tenerlos fuera porque puede ser peligroso. Yo creo que estos dos ejemplos sí que son en cierta forma equiparables. Es cada uno de una forma directa atentar contra España, no necesariamente atentar contra las personas de unos 60 o negros o chinos, sino atentar contra algo que forma parte de los intereses de España por los cauces legales. Yo creo que eso no tiene cabida. Un ejemplo mucho mejor traído que el mío. Yo tengo una pregunta para los dos porque yo tampoco quiero opinar, pero ¿creéis que esto llevaría alguna solución a corto o largo plazo? Es decir, ilegalizar los partidos independentistas o generaría más problema? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer al margen de las consecuencias que... Eso para empezar. Pero es verdad que en política la virtud principal es la prudencia como nos enseñan los clásicos y quizá no sería lo más prudente pero como Jano nos ha hecho una pregunta digamos no de plena actualidad o sea Jano sabe que yo mañana no voy a llegar al congreso y voy a ilegalizar los partidos independistas sino que me ha preguntado ¿tú crees que deberían ser ilegales? Yo creo que deberían ser ilegales. Otra cosa es ¿cómo solucionaría yo en el juego de lo práctico en la realidad? O sea, ya no en lo conceptual sino en la realidad ¿cómo solucionaría yo este embrollo? Hombre, yo creo que este embrollo viene de lo que decía antes de muchísimas concesiones históricas creo que viene se ha dado la educación siempre se dice Sí, inflar el monstruo Este ejemplo sí que está bien traído siempre se dice no, es que toda la cultura es de izquierdas es que has dejado la cultura en manos de la izquierda y a ti te ha dado igual o sea, a ti la cultura te pareció una cosa absurda se la has dado a la izquierda y es evidente que si haces eso el mundo de la cultura se identificará con la izquierda suponiendo que los términos de derecha e izquierda hoy valgan de algo En Cataluña es lo mismo Joder, es que tal, es que ahí tenemos el problema de catalán y tal claro, si es que les has dado la educación si es que ellos han enseñado lo que han querido en Cataluña en País Vasco o sea, al final es un problema que está arraigadísimo creo que el centralismo y esto es una cosa que tengo que debatir interiormente porque todavía no tengo una respuesta creo que el centralismo tipo borbónico propio de un estado liberal moderno no ayuda creo que no ayuda porque no es tan mal reconocer que España se crea con territorios distintos unidos por una cosa mucho más grande que esas distinciones pero bueno eso es un tema que tampoco puedo sentar doctrina porque no sé qué pienso del todo y entonces contéstate a la pregunta yo efectivamente creo que es importante en la política distinguir lo conceptual de lo pragmático porque no se puede vivir en las nubes y cuando se ha hecho se ha terminado fatal la revolución francesa por ejemplo algún día hablaremos por favor no la revolución francesa que mucha gente la tiene santificada esa gente no le preguntas a la gente y probablemente el 80% te diga que fue una liberación cuando veo que hay gente y digo oh sí la revolución francesa bueno a ver tampoco te pongas tan estupendo que pregunten a los bandianos eso ha salido de la película ahora no la he visto ¿de la web? ha salido una película de la banda ah no lo sabía bueno perdón bueno voy centrándome en lo pragmático yo por un lado desde un punto ya digo puramente práctico creo que conduce a un mal gobierno el hecho de permitir y dar porque cuando tú permites a un partido independentista pues estar en el congreso y tener reivindicaciones acto seguido vienen las concesiones tuyas para que no haga lo que quiera hacer o sea creo que son dos caras de la misma moneda entonces tú el mensaje que fomentas es la deslealtad tiene premio con lo cual si Extremadura quisiera pues sabe pues tendría por ejemplo que declararse independiente o que era el partido regionalista como tanto ha habido estos últimos años que tenías el partido regionalista cántabro el BNG que ha vuelto también a estar en el congreso después de años de ausencia pero él existe y estas cosas pero él existe claro al final lo que estás diciendo es no oiga ustedes lo que tienen que hacer es crear sus partidos regionalistas sean de índole secesionista o no pero así es la manera que ustedes tienen recompensa compromiso en la comunidad valenciana este tipo de cosas entonces ya digo desde un punto de vista puramente pragmático creo que legalizar permitir partidos independentistas lleva a fomentar este mensaje que a mí me parece algo aberrante sinceramente y luego por otro lado yo creo que la gente también es menudo es muy fácilmente manipulable entonces al final no sé qué viene antes si el huevo o la gallina es decir no sé si hay muchos independentistas porque hay partidos independentistas o viceversa la diada estamos viendo como está cayendo en picado cada vez hay menos gente la participación en las elecciones en Cataluña cada vez es menor yo creo evidentemente que hacerlo mañana sería una imprudencia política política pero a corto plazo yo no sé hasta qué punto si tú dijeras mira esto ya está habiendo tonterías pues sí a lo mejor tendría manifestaciones de vez en cuando pero cuando la gente que vota viera que no estás haciendo nada por compensarles económicamente no las estás ayudando al final no sé hasta qué punto eso poco a poco terminaría de cayendo y habría un puñado de frikis que sí que seguirían apoyando eso pero sin ninguna trascendencia política y algo que tampoco podría afectar al Estado de hecho cuando os acordáis Batasuna fue ilegalizado se decía bueno esto va a ser y va a suponer vamos la hecatombe y no pasó gran cosa o sea me refiero en fin obviamente seguía operando y demás pero no mucha gente temía decir es que cómo vas a ilegalizarlos porque esto va a suponer que arda el País Vasco y va a tener un problema de seguridad en España en todos los territorios y se ilegalizó y no pasó eso y aún así estoy en contra por una sencilla razón o sea si tú me dices jugamos a la democracia y a la representación y que los ciudadanos escojan sus representantes hombre pues si juegas juegas contra las consecuencias me refiero si uno de los principales fundamentos de la democracia es ese entonces no me vale que esto es como Stuart Mill siempre lo pongo muchas veces de ejemplo que Stuart Mill decía sí a mí la democracia me fascina es maravilloso pero hombre eso de que todos los votos cuenten lo mismo no me parece bien si juegas juegas con todas las consecuencias pero ojalá si no no a ver yo no soy demócrata pero vamos me refiero que al final si lo aceptas lo aceptas si no no lo aceptas puedes ponerle parches bueno pero luego también quien te dice a ti luego también a mí el argumento muchas veces que dices violenta el bien común ahí entramos en un plano subjetivo seguramente podemos coincidir nosotros en lo que es el bien común con matices pero vamos generalmente sí en los conceptos digamos más importantes pero claro luego ahí quien te dice a ti que no te dicen que violentas la comunidad política el bien común y la nación un partido que defiende que no se paguen impuestos por poner un ejemplo porque claro entonces como vamos a conseguir que tal entonces al final ya entras en un terreno tan peligroso que es abrir una puerta que supone los problemas respecto a la primera cosa todos los sistemas por definición cualquiera que sea el sistema de gobierno tiene unos límites o sea tampoco es legal que yo me presente a las elecciones españolas diciendo votame para no votar más esto es votame porque voy a quitar la democracia eso tampoco sería legal creo pero yo creo que no se permitiría participar a un partido en concurrir a las elecciones de España un partido que diga me voy a cargar la democracia o sea todo sistema por definición tiene unos límites o sea la democracia a pesar de que todo se vota entre comillas hay cosas que no son votables tampoco se hacen referéndum de si el asesinato está bien o no por ejemplo se asienta sobre unas bases perdona no se hace referéndums en esta época pero se ha hecho referéndums a lo largo de la historia en regímenes democráticos muy salvajes y luego tú dices en las elecciones nadie se presenta diciendo que tal hombre pero incluso esa salvajada es el más típico el ejemplo más claro que no el único voy a eliminar la democracia no bueno no se presenta diciendo voy a eliminar la democracia pero se presenta diciendo luego se quedó algo casi muchísimo peor que era voy a exterminar incluso la democracia porque hay noticia porque hay noticia de última hora Jano concluye super rápido incluso esas democracias aunque votaran aberraciones tenían otras aberraciones que no se votaban lo que quiero decir es que por definición es como si tú me preguntas la libertad está limitada hombre por su propia condición tiene que estar obviamente pues si no no existiría y el sistema político es igual las bases sobre las que se asienta las premisas de las que parte no están sujetas a debate porque es precisamente lo que permite que ese sistema político exista por eso aunque juguemos a la democracia hombre también dentro de la democracia hay cosas que son ilegítimas desde el punto de vista democrático yo te pongo un ejemplo clarísimo tú dices en democracia no se somete toda votación bueno te pongo un ejemplo actual el aborto el aborto no no esperes un momento porque tú dices el aborto es que de hecho justo además Irene Montero llegaba cuando ha llegado a es que voy a leer literalmente lo que le decía a la presidenta de las cortes le decía me alegro de que nos encontremos en un evento europeo que recuerdo que macrón quiere incluirlo en la Carta de los Derechos Humanos el aborto en un encuentro europeo para defender el derecho al aborto tú dices no se somete a votación a un referéndum vale no se somete a votación a un referéndum pero tienes los partidos mayoritarios que legislan y que permiten que el aborto se considera un derecho y que se pueda aplicar como se aplica un día vamos a dar datos porque hay casos en España hay 100.000 abortos al año que son auténticas incluso muchos de ellos decenas de miles personas que abordan hasta 5 veces en un año o sea una auténtica un método anticonceptivo que dices oiga yo puedo entender que a lo mejor en un momento puntual dices que me han violado me han secuestrado y me he quedado embarazada bueno vamos a ver porque ahí puede entrar otro tipo de planos y sería más discutible pero la realidad es que tú vives en un país en el que eso en democracia se ha aprobado pero Jano el aborto es un buen ejemplo de dos cosas que has dicho dime un abortista que diga vamos a legalizar el asesinato de niños no natos bueno bien no el aborto para legalizarlo han tenido que negar que sea asesinato es decir que para ellos el asesinato sigue siendo intolerable para los nazis tampoco están diciendo vamos a exterminar a los judíos y vamos a jugar con 6 millones de judíos gaseados no hombre por la lucha pero déjame terminar lo que te estoy diciendo claro pero lo que te estoy diciendo es que precisamente el aborto es un ejemplo de que para legalizarlo han tenido que alterar la forma de llamarlo han tenido que negar que sea una vida lo que late en ese interior en el interior de la mujer en cuestión etcétera entonces incluso para los abortistas el asesinato es un escándalo lo que pasa que ellos no conciben que el aborto sea un asesinato eso es lo primero y lo segundo el aborto es un muy buen ejemplo de lo que hablaba anteriormente de que cuando tú legalizas algo lo estás sacralizando lo estás moralizando lo estás legitimando porque en España cuando se legaliza el aborto no hay prácticamente en los primeros años no hay prácticamente abortos y hay un crecimiento exponencial están los datos por ahí son una barbaridad un día vamos a hacer un programa porque los primeros años desde que se legaliza no hay casi abortos se van normalizando exactamente se van normalizando pero bueno esto es también el proceso de deshumanización de hecho muchos nazis que tuvieron bueno después de muchos años ciertas entrevistas que ellos te dicen oye yo no tenía conciencia que estuviese matando un ser humano porque para mí un judío no era un ser humano por eso te digo incluso para los nazis había cosas inaceptables claro pero primero vino la parte de deshumanizarlos estos no son seres humanos pero bueno esto es que son debates interesantes pero si vamos con con esto que nos hemos comentado porque me parece inaudito lo que acaba de pasar ha dimitido un político ostras ha dimitido un político seguro que del PSOE no es por eso te quería cortar es del PSOE y ha dimitido Daniel Biondi el implicado en esas tortitas a Almeida hay una foto mal socialista este no ha permitido o lo han hecho dimitir ha hecho comunicado a mi partido que las próximas horas dejaré mi acta de concejal le he pedido disculpas públicas he intentado de forma personal con Almeida pero no ha sido posible pero ha dimitido tenemos la foto Héctor del momento que decíamos que en el vídeo es verdad que no se apreciaba muy bien ahí están los toquecitos en la cara Almeida parece el típico torneo ahora que se ha puesto de moda yo creo que lo han hecho dimitir no que ha dimitido sí a ver vete que estamos aquí que estamos a punto de encarcelar a un tío para dar un piquito consentido con Dalgardo aquí claro en fin bueno vamos a despedir ya el programa seguiremos hablando de esto espero que Alvarito puedas venir más por supuesto que sí sabemos que estás muy ajetreado muy ausente y así tengo un cómplice así tengo un cómplice de la mesa así tienes un cómplice sí chestertoniano a mí chesterton me gustan muchas cosas otras no y CS Lewis te lo recomiendo también también sí es bueno es bueno y lo que pasa es que ahora estoy con el tema de los toros entonces claro estoy leyendo libros relacionados con ello un día hablamos de eso la democracia de los toros es la democracia el sistema de gobierno de la plaza de toros es la democracia perfecta es un sistema mixto es la democracia perfecta sí bueno esto ya para otro programa que Javi dice los toros son una maravilla yo ese día no vengo pero bueno este es el programa oye en libertad cada uno puede expresar lo que le dé la gana gracias Álvaro gracias quedas convocado para cuando puedas sí 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 Dani te veo el próximo jueves muchas gracias Jano Javi nosotros ya nos vamos el fin de semana bueno mañana trabajamos pero no en el programa pero en muchas cosas tenemos que hacer o sea que no o sea que no bueno no o sea no estamos en antena pero si tenemos que hacer pruebas gracias Álvaro por recordarnos que todavía no empieza el fin de semana sí pero bueno nos vemos el próximo lunes a las nueve de la noche como siempre muchísimas gracias por estar ahí adiós saludo ¡Gracias!